Los funcionarios de justicia han empezado hoy paros parciales para pedir una subida de sueldo similar a la de los letrados de justicia, unos 450 euros brutos al mes. Según los sindicatos, un 85% de los 45.000 funcionarios han parado durante tres horas y cifran en 700.000 las actuaciones judiciales paralizadas. Somos el motor de los juzgados y está bien que se reconozca al resto de cuerpos, se les reconozca su función, pero nosotros venimos exigiendo desde hace más de 20 años, repito, ese reconocimiento de esas funciones. Es lo que estamos diciendo y es lo que estamos pidiendo y es lo que vamos a seguir pidiendo hasta que el Ministerio de verdad manifieste una voluntad de diálogo, pero no solo de palabra, sino presentando una propuesta y sentándose a negociar. De momento lo que hemos visto son paros parciales, pero ya a partir de este miércoles se van a convertir en huelga general. Que se nos dé un trato equitativo y justo en una reivindicación que es fundamental para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Y comienza la huelga indefinida de los funcionarios de justicia para exigir subidas salariales, piden a la ministra Pilar Job, lo que ya consiguieron los letrados. Una ley en la que a los sindicatos nos han tenido absolutamente apartados, no se nos han dado información, no se está negociando con nosotros. El Ministerio tiene en su mano la opinión de 45.000 expertos, que son los que cada día pisan los juzgados. O personal funcionario reclama paralización da Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa en el sector público en una negociación directa con el Ministerio de Justicia, como tiberon también los letrados de la Administración de Justicia que, lembramos, acababan de pactar, entre otras medidas, una subasalarial de 400 euros. Que se nos abone conforme a las funciones reales que realizamos, porque de nada vale que la ley establezca que estas son las funciones cuando realizamos por encima de esas funciones. Los funcionarios de justicia inician una huelga indefinida. Desde hoy, 45.000 empleados de los juzgados de toda España están llamados a la huelga para exigir una subida salarial digna. 700.000 actuaciones procesales se han visto interrumpidas y decenas de miles de juicios se han visto paralizados. Si el gobierno no recapacita, si el gobierno no presenta una propuesta razonable y no se sienta a negociar, la situación en la justicia va a ir a peor.